Que Cosas De ayer Cuando pasé por su casa Sentí la más grande emoción Sentí mi corazón latir De nuevo por su amor Y siendo el hombre que yo soy Subí a su puerta, le toqué Me abría con todo el corazón Sus ojos llenos de emoción Un beso ardiente entre los dos Cerró la puerta del dolor Y yo le dije Mami, yo te quiero Cierra la puerta, estira la cama De aquí no me voy Que va Mami, yo te quiero Cierra la puerta, estira la cama De aquí no me voy Que va Yo quiero pasar contigo Año nuevo y navidad Que yo no, no, no me voy De aquí contigo Yo quiero estar Mami, yo te quiero Cierra la puerta, estira la cama De aquí no me voy Que va Que va Que no me voy Que va Que no me voy Que va Que no me voy Que va Que va Afuera hace mucho frío Contigo, contigo Yo quiero estar Mami, yo te quiero Cierra la puerta, estira la cama De aquí no me voy Que va Anda, camina Pues está bueno Mami Tápame que tengo frío Mami, yo te quiero Cierra la puerta, estira la cama De aquí no me voy Que va No quiero salir De aquí yo contigo Quiero estar Que no me diga Que me vaya Si la cosa buena Se queda acá Mami, yo te quiero Cierra la puerta, estira la cama De aquí no me voy Que va Yo quiero pasar contigo Año nuevo y navidad No quiero, no quiero No quiero que me diga Que me vaya para allá Mami Yo te quiero Cierra la puerta, estira la cama De aquí no me voy Que va Cambia la almohada, mamá ¡Va No quiero, no quiero! ¡Va Tira la puerta, estira la cama Tira la puerta, estira la cama Que va ¡Va Tira la puerta, estira la cama